Las Madres Buscadoras de Sonora son un colectivo civil de mujeres familiares de personas desaparecidas que se dedican a rastrear, buscar y encontrar restos humanos en fosas clandestinas. Su movimiento se origina en el estado de Sonora, aunque en días pasados visitaron nuestro estado para apoyar a los colectivos de familiares de desaparecidos y desaparecidas en el estado de Javisco. Con picos y palas y un apoyo casi nulo de las autoridades, con un alto nivel de exposición al riesgo, este colectivo acude a lugares que les reportan de manera anónima en donde existe la posibilidad de que se encuentren osamentas de restos humanos. La manera de corroborar si hay o no restos humanos es hundir un pico en la tierra y olerlo cuando se extraiga de la misma para determinar si se impregnó del olor característico de la muerte. Aunque este proceso podría sonar un tanto lúgubre o extremo, es una de las pocas alternativas con las que cuentan las familias de personas desaparecidas debido al poco o nulo apoyo por parte del estado en esta búsqueda. Al día de hoy, en México existen alrededor de 98,509 personas desaparecidas. Jalisco es una de las entidades que encabeza la lista con aproximadamente 15,943 personas. Esto según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. En días pasados, este colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, junto con más voluntarios y organizaciones, visitaron Jalisco a petición e invitación de diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas para realizar una campaña de búsqueda que duró una semana. Entre sus resultados, encontraron aproximadamente 30 restos socios localizados principalmente en el municipio de Tlajomolco. La mayoría de ellos en casas abandonadas y otros en un parque público. A pesar de su trabajo y esfuerzo, los primeros días vivieron un abandono evidente de las autoridades, falta de seguridad y también falta de equipo para después pasar a un anedrentamiento por invadir propiedad privada. Después de una reunión con el gobernador, el colectivo, así como las y los voluntarios y familiares desaparecidos que se sumaron, pudieron continuar con su trabajo. Es importante señalar que esta es la primera búsqueda de este tipo que se realiza en el Estado, con la participación activa de las familias jaliscienses. Esperemos que las instituciones del Estado tengan más sensibilidad sobre este doloroso problema y que pronto existan instancias con recursos humanos, legales y financieros, pero sobre todo también la voluntad política para hacer frente a esta grave y creciente problemática. Muchas gracias. 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 Gracias.